Siga el baile, siga el baile, con ardiente frenesí Si tomastele cuidado, no vayas a conducir Siga el baile, siga el baile, que te vas a divertir Si pegaste una pitada, no tenés que conducir No tenés que conducir, no vayas a conducir Se va a mostrar, sí Siga el baile, siga el baile, con ardiente frenesí Si tomastele cuidado